¡Hoy asado en el Delta, papá! ¡Amén! Bueno, gente, ya llegamos a la Isla San José. La verdad que es un paraíso, tiene hasta playita. Vamos a recorrer un poquitito y de paso vamos a ver cómo armamos nuestra parrilla para empezar a cocinar el lechón. Los esperamos en un ratito. ¡Ale! Para el lechoncito vamos a usar Provenzal, sal parrillera y pimienta blanca, laurel, ajo, aceite de oliva, vino blanco, papa, cebollas, calabaza y un extraordinario lechón. Bueno, gente, como ven tuvimos que inventar un poquitito. Nos hicimos una tremenda parrilla, pero ahora vamos a poner nuestro hermoso lechón. Vení. Bueno, amigos, acá tenemos nuestro lechoncito. 9 kilos de puro sabor. ¿Qué vendría a ser? Es un cerdito más joven, casi recién nacido. Lo vamos a abrir un poquitito y generalmente lo que pasa cuando uno compra un lechón entero así como el nuestro va a venir con todas las vísceras. Entonces, estas se las vamos a retirar. Las podemos cocinar después a que le guste. Otros las pueden tirar. Lo único que le vamos a dejar es el riñoncito. Así que abrimos un poquitito ahí las costillas y con un cuchillo bien afilado, le vamos retirando. Va a salir todo juntito. Sacamos el corazón, le sacamos todo. Hasta la tráquea. Miren cómo quedó. La mollejita, el corazón, el hígado. Todo lo guardamos. Ahora lo vamos a terminar de abrir. El lechoncito, la verdad que tiene huesitos bastante frágiles, así que con la misma mano lo podemos hacer. Y como lo vamos a hacer a la parrilla, hay que estirarlo bien, elongarlo. Ahí está. Una vez que lo tenemos bien abierto, vamos a empezar a condimentarlo. Vamos a empezar por hacerle unas incisiones a los cuartos. Ahí. Y le vamos a agregar un poquitito de sal, no mucha, y unos dientes de ajo. Esto le da un sabor increíble. Hacemos lo mismo del otro lado y en los cuartos delanteros también. Vamos a agarrar un poquitito de vino blanco y vamos a pintar nuestro lechoncito. Luego le agregamos un poquito de sal, básicamente para que se adhiera la sal. Tiramos el vino y obviamente para darle sabor. Y así como está, lo vamos a llevar derecho a la parrilla. ¿Me seguís? Bueno, amigos, tenemos el lechón. Lo voy a dar vuelta mejor porque el máximo calor tiene que estar en los cuartos más gruesos que son los traseros. Y como prendimos un fuego ahí atrás, yo voy a poner los cuartos traseros más cerca de ese fueguito. Vamos a mover la brasa para que no tenga calor directo sobre las costillas. Porque es lo primero que se arrebata. Y ahora sí, vamos a agarrar un poquito de aceite de oliva y vamos a pintar todo el cuero del lechón. Esto le va a dar sabor, le va a dar color y sobre todo cuando lo demos vuelta va a quedar muchísimo más crocante. Así que lo pintamos bien con aceite de oliva. Todo, en las orejitas, en los cuartos. Lo tengo que no quede mucho exceso. Y ahora, todas las verduras que mostramos al principio, envolvimos la papa y las cebollas en aluminio. Las vamos a poner ahí que se cocinen lentamente al rescoldo y también nuestra calabaza. Recuerden que esto tarda bastante. Así que al menos vamos a tener acá una horita y media, dos. Mientras esperamos que se haga el lechoncito y también las verduras, vamos a empezar a preparar nuestra salmuera. La salmuera no solo va a salar el lechón, sino que también le va a dar un sabor y lo va a humectar de una manera deliciosa para que después se nos deshaga, se nos desarme en el agua. Así que vamos a empezar. Sal, fundamental. ¿Cuánto se calcula? Alrededor de 10 a 20 gramos de sal, dependiendo si ya lo salan antes o no, por litro de agua. Nosotros ya lo salamos, así que le vamos a poner un poquitito menos. Ahora vamos con los ingredientes que le van a dar el sabor. Pimienta blanca, bastante pimienta, que con el cerdo va genial. Pero benzal, ajo, perejil, la verdad que le van a dar un saborcito. La verdad que siempre que cocino así cosas enteras le meto salmuera porque le da una mejora de 40 puntos. Y por último, unas hojitas laurel. Todo lo que le metimos fue seco. Una, dos. ¿Con qué pueden variar ustedes? Pueden poner lo que quieran. Pueden ponerle romero, pueden ponerle un poquito de comino. Ahora vamos con agua preferentemente tibia o bien caliente para que se disuelva todo, para que se mezclen todos los sabores ahí adentro. Ahí estamos. Ya con el agua caliente va desprendiendo unos aromas exquisitos. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquitito, después lo vamos a batir para que se disuelva toda la sal y una vez que está medio tibio vamos a empezar a metérselo al lechon. Así que mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Berrita del top 5? ¡Ah, chanay! Bueno, el top 5. ¿Qué vendría a ser el top 5? Son cinco comentarios de ustedes. De vos, de vos, de vos, de vos y de vos cinco. Con el hashtag Che, laucha. ¿Qué Víctor acá los elige? El guatemalteco chino que no sabíamos qué hacer, lo sabrán tan mal que lo tuvimos que poner a elaborar con nosotros. Estribano, ahora me el paquete. ¡Ey! Primer comentario de Javier González hace tres horas de algún día. Manita arriba para que laucha grave un asado borracho. Más tarde, más tarde. Tenemos un montón, boleda. ¿Este? Ah, no. Fijáles al principio que tenemos un montón, pero vamos a volver. Si no, ¿te fijaste el de Año Nuevo? Sí. Que ahí no sé si era borracho, resaca, drogada, una mezcla de todos juntos. Bueno, ahí estábamos, así estábamos. Vamos con el segundo mensaje de Alma de Gata. Arrancó bárbaro. Arrancó bárbaro. Arrancó bárbaro. No lo quiero leer. Laucha, compadre, masticá. No engullas como los patos, te va a hacer mal el asado con Z. Besazo, colega, un abrazo. Bueno, además de que no sabe escribir, tiene un poquito de razón, sí, sí, sí. Hay veces que, bueno, viste, es que yo tengo que tragar, hablar sobre el plato, que no sé qué. Ustedes no quieren esperar ni un minuto más en YouTube porque a los tres segundos se van, entonces hago lo que puedo, lo meto, a veces lo bajo con vino, lo que sea, pero siempre está un poquito rico, ¿no? Vamos con Víctor González, lo tenemos acá. No, no soy yo. No soy yo. No, no, me está en el comentario de él. No, no, no soy yo. Laucho, amigo, explotaste pero de sabor, ja, ja, buenas, saludos, locos. Ah, gracias, Víctor. Gracias. El único mensajito lindo es él, ¿viste? Quiero que le suban el sueldo. Miros, acabe de entrar, le voy a mandar al Congo. San Zeta. Che, Laucho, ¿por qué no decís que sos el rojo si en Instagram subiste mil historias con la camiseta? Bueno, tiene razón. En los 30 preguntas no les quiso decir. No se puede decir. ¿Se puede decir? No se puede decir. ¿Por qué? ¿Figura pública? Sí, pues Bardea, a mí te comandé. Sí, sí, sí. Hubo un hincha de Racing que nos mandó un mensaje por dos meses, no sé por qué, pero sí. Vamos con el último de Matías Pereira. ¿Cómo está, eh? Ah, te lo repetí. ¿Qué? ¿Está repetido este? ¿O está leyendo dos veces? Dos veces, me la pusieron dos semanas seguidas, me la están poniendo esta. No, bueno, bueno, así que Matías Pereira no te vamos a mencionar nunca más. Chao. Por borracho. Nos fuimos con el vino a sacar el lechón. Me estoy hundiendo. Me hundí. Ya pasaron dos horitas, dos horitas y cuarto. El lechón está listo para darlo vuelta. Nos ayudamos con una tablita para que no se desmorone todo porque está que se quiebra. Le agregamos bastante salmuera, lo humectamos bien y lo vamos a dejar hasta que se dore. yo calculo una media hora, 40 minutos hasta que la piel quede crocante. De paso, sacamos las verduras y preparamos el plato. ¡Ale! Amigos, el momento tan esperado. Vamos a ver esto. Vamos a sacar una costillita primero, así nomás. ¿Verdad esto? Guajajajajajajaja. Guacho. La costilla está excelente. Vamos a ver acá. Les quiero mostrar. Tiene como quedó la costrita de abajo. Bien, bien crocante. Está jugosísimo. Vamos a ver esta parte que es siempre la más difícil. ¡Este jamón, papá! Es lo que es. Extraordinario. Llegamos al final de este muy lindo capítulo Espero que lo hayan disfrutado un montón Que se manden un lechoncito a la parrilla Que vengan a conocer más islas acá en el Delta Y obviamente los esperamos El lunes con un laucha responde Y el miércoles con una nueva receta Recuerden de comentar con el hashtag Che laucha o miércoles de asado Bueno gente, así que ya nos vamos despidiendo Y nosotros vamos a comer gente ¡Dale! ¡Aguordios! ¡Besios! Loco, loco por el asado